Así lucía el ambiente este lunes en la terminal de Oriente, donde motoristas de la ruta 125 que hace su recorrido desde Chalatenango a San Salvador y viceversa, se encuentran en paro por la muerte del fin de semana de un motorista a manos de pandilleros por el cobro de la renta. Los usuarios de la ruta se han visto afectados por la falta de unidades y tuvieron que utilizar rutas alternas que prestaron el servicio que iban custodiadas por miembros del ejército. Con imágenes e informes de Bormann Marmol, informo para laprensagráfica.com, Juan José Portillo.